Si no hemos ido a ver las alistas así de esta manera, ¿qué pasa? Hay muchos colegas que hay todos los movimientos de este callejero al cual me he engañado de promover y comentar desde que se unía a él en el 2015. Y uno de los colegas que era un violinista, las autoridades, la policía municipal más específicamente le quitó el violín y que porque estaba haciendo buyes. Oye, esa fatalidad. Denunciamos eso en las redes sociales, se hizo viral y a otro día estaba el ministro José Antonio Rodríguez que se volvieron en el violín y pida de abogados y gente especial, ¿qué podemos hacer para ayudar? ¿Qué selloqué? Y yo la idea de formar una asociación de artista callejero, a sobarca la asociación de artista en la calle. Nunca llegó a concretarse, pero parte de las ideas que teníamos era formar una especie de escuela, dar clase gratuita, porque ya que nosotros entretenemos gratuitamente a la sociedad y la vida pública, vamos a entonces convertir nuestro escenario en un aula. Y así se hizo la idea de que las creencias, la carrera libre de los argentinos, porque también muchos atropellos son grupos de jefes y de los jefes. Entonces esa es parte del movimiento Pellejero, desde aquí está. O sea, todo es nada, pues, nada, es muy improvisado. O sea, ser improvisado es muy importante, es a raíz, tú sabes, de cosas que inspiran, cosas que motivan. Tiene una historia, no es que yo me senté a pensar que era lo que iba a hacer. Yo nada, yo casi nada lo hago así. Yo claro, no se prepara, pero después no deja que la espontaneidad de las cosas hace que todo fluya. Este es el ejemplo de la Paloma, que hace que así todo sea mejor. Porque tiene un movimiento real, tiene un espíritu de nuestra naturaleza. Pero la Paloma debe nacer. Ahí es que se ven visitados. Por eso nosotros tenemos estudiantes que están dentro del fértil de su beca, y hemos sacado de la calle, y hemos cambiado la vida a muchos muchachos. La verdad es que tratamos un poco de jactarnos de esas cosas, porque lo que hacen es la mano izquierda, no lo puede saber la derecha. Toda esa indignatura que estuve por ahí, la gran mayoría la hemos dado a su beca. Vamos a irmele con ellos otra vez, déjame dar la orden, que ya ama y no. Estamos sorprendidos nosotros. Yo estoy contentísimo por el poder de convocatoria que tiene, porque antes era simplemente, me gustaba yo ir frente a la cafetería Conde como un tono, pero ahora ahí está diversificado. Ahora tenemos tambores, o sea, tenemos intercusión, tenemos violencia, tenemos guitarra. O sea, él tiene, yo no tengo nada. Y o sea, que hay mucha gente interesada, está bien. Yo lo que me sorprendo, Bernardo, que nosotros luchamos en San Cristóbal por la rehabilitación del liceo musical Pablo Claudio. Pero está cerrado. El liceo no es físico, el liceo es... Pero ellos no quieren ir allá, no quieren. El liceo es que la escuela no es una infraestructura, no es algo, es una planta física. Este es la escuela. Pero que nada. Claro. El chiquito que ya aprendieron y están tocados a través. ¿Sabes que me hablo de ti? Muño, Miguel Martínez. Pero claro, ese yo lo conozco. ¡Ay! ¡Ay!